Bueno, hoy día nos encontramos en una situación que todos sabemos es compleja a nivel mundial con esto de la cuarentena que ha ido afectando claramente a todos los deportistas futbolistas, atletas, escuelas de fútbol y en el fondo a todo aquel que realiza alguna actividad física o deporte de manera constante o permanente como parte de su vida diaria por lo que podríamos entender eso como un proceso de abstinencia a lo que es el deporte ¿Cómo nos afecta eso? De partida en un momento, en principio se podría definir como un concepto de agitación el querer estar en constante movimiento y que la situación actual no lo permite a lo mejor no todos cuentan con un espacio físico amplio para poder hacer actividad física hay otros que pueden vivir en departamento, etc. Eso también se traspasa a una ansiedad, por ejemplo la preocupación por las consecuencias voy a volver al mismo nivel en el que estaba, voy a poder entrenar normal ¿Cuándo va a volver esto? ¿Cómo de una u otra manera podemos evitar esa ansiedad? Manteniendo siempre una mentalidad positiva, sabemos que es un momento complejo pero tenemos que confiar también en las capacidades que tenemos, en nuestras capacidades físicas, en nuestras capacidades mentales, en nuestras fortalezas incluso podemos aprovechar el tiempo para poder trabajar esas debilidades, a lo mejor incluso por empezar a reconocerlas, realizar nuestras cosas pendientes, por ejemplo en el caso de los niños las tareas, no agobiarlos con las tareas, pero sí que aprovechen el tiempo a lo mejor de reforzar, no sé, matemáticas, si les cuesta un poco más siempre la importancia de tener una rutina y que idealmente incluya el tema del ejercicio o de la actividad física, empezar en la mañana con actividad física y no despertar y quedar desocupados porque esa es la peor tarea para nuestra mente explorar nuevos pasatiempos, por ejemplo, rompecabezas, jugar cartas, incluso hay muchas aplicaciones que si las vemos desde el deporte, aplicaciones que podemos instalar en el teléfono que nos van a ayudar a trabajar concentración y distintas áreas que también nos van a servir después claramente evitar la sobreinformación, tener todo el día el televisor prendido no va a servir de nada más que para aportar a la ansiedad utilizar técnicas de relajación, de respiración, de visualización que la gran mayoría de los deportistas las maneja también el pasar tiempo de calidad con los seres queridos no siempre tenemos el tiempo de estar con los hijos con los niños, con los sobrinos, con los nietos, con quien sea aprovechar ese tiempo y aprovecharlo de calidad que no sea solo ver una película, sino que conversar ayudarlos en las tareas del colegio de repente incluso entrenar juntos recuerden que de nosotros depende esto no se trata de tener al niño todo el día ocupado cuando el niño está aburrido es cuando más explora y más crece su cerebro y eso también es importante la creatividad va a salir en el momento en que él esté aburrido dejen que se aburran no se trata de que esté todo el día haciendo tareas todo el día haciendo deporte todo el día en el teléfono buscando qué hacer que aprendan también a aburrirse eso también es importante que de todos depende quedarnos en casa y que esto concluya lo más pronto posible ¡Gracias!